Una mujer vendedora de un expendio de carnes en la minorista fue la que alertó sobre un nuevo brote en la central de Abastos. A pesar de que la mujer pasó todos los filtros de bioseguridad por tres meses sin síntoma alguno y temperatura corporal adecuada, un fuerte dolor de cabeza prendió las alarmas. Ella y otras 10 personas fueron diagnosticadas con COVID-19. Autoridades de la minorista afirman que todo está bajo control y que esperan resultados para reabrir la zona de cárnicos. Mañana mismo estarían, hoy salen en la tarde aproximadamente y mañana estamos ya presentando el documento a la Secretaría de Salud. Las medidas de desinfección son extremas, con cuatro equipos tecnológicos desinfectan la minorista. Este equipo lo que hace es que es móvil y puede estar y tiene una facultad muy importante, y es que llega hasta los rincones más profundos y puede generar una desinfección totalmente profunda de la plaza minorista. Usualmente la desinfección debe hacerse cada dos horas, pero las autoridades de la plaza minorista lo están haciendo constantemente a las 24 horas del día. Las centrales de Abastos son uno de los sitios donde más cuidados se deben tener para evitar el contagio de COVID-19. Abastos son uno de los sitios donde más cuidados se deben tener para evitar el contagio de COVID-19.